¡T-Taki! Yif, ¿cómo estás? Esto es muy peligroso. Agarra mi mano. El punto de encuentro es por aquí. Tengo a la izquierda. Yo me encargo de Stellar. Por fin tenemos aquí la demo del esperadísimo Stellar Blade, disponible en PlayStation 5 desde hace aproximadamente una semana. Y en el día de hoy vamos a ver qué nos ofrece este Stellar Blade que sale en menos de un mes y por qué ha generado tanta polémica en los últimos días. Así que bienvenidos a las primeras impresiones de la demo del esperadísimo Stellar Blade. ¡Ten mucho cuidado con Gato! ¡Ten mucho cuidado con Gato! Dura aproximadamente una hora. Tiene dos modos de dificultad. Modo historia y modo normal. Donde ya requiere un poquito más de timing a la hora de hacer tanto contraataques como esquivas. Aunque tiene una ventana bastante permisiva. No llega a ser un juego demasiado difícil. Sí que te pueden matar algunas veces como me ha pasado a mí. Pero creo que es bastante accesible para todo el mundo que quiera adentrarse en esta aventura del estudio surcoreano. Pues bien, la demo como digo dura una hora. Tiene la primera parte de la campaña más el boss final del primer capítulo. Y luego cuando terminamos esta demo tenemos un boss extra. El cual podemos desafiar y donde tenemos ya pues más habilidades. Pues para probar un poquito más las mecánicas de juego. Un poquito más avanzada la historia. Como digo la jugabilidad es una maravilla. Pero quiero recalcar pues también el apartado técnico. Tiene tres modos de juego. Modo rendimiento, modo equilibrado y modo calidad. El de calidad funciona bastante mal. Tengo que decir. Un juego tan rápido como este no puede jugarse a 30 fps. Pero el resto de modos tanto el equilibrado como el de rendimiento funcionan muy bien. Técnicamente ya lo estáis viendo una pasada. Tiene un montón de partículas. Gráficamente pues es bastante, bastante bueno. Me sorprende. Y bueno. ¿Qué más? Pues tenemos también varios trajes para elegir. Hay algunos trajes como el traje de piel. Pues que quita el escudo y te matan mucho antes. Eso añade un punto de dificultad extra. Y en tema de jugabilidad también una maravilla. Tiene vibración el DualSense. Tiene también un sonido bastante bueno. Yo jugando con los Pulse 3D. Pues la verdad sorprende bastante. Y también sorprende muchísimo que un juego como este. Este totalmente doblado al español. Imagino que será pues gracias ¿no? A que Sony está detrás. Ya sabéis que Sony pues invierte bastante en este tipo de cosas. Que a muchos nos importan. La verdad es que yo siempre agradezco que esté pues la versión doblada en castellano. Pues para todo aquel que no tenga un inglés fluido como puede ser mi caso. Pues poder jugar sin tener que estar leyendo pues demasiado texto. El juego mezcla pues gran variedad de géneros. Y lo hace de manera muy muy solvente. Lo mezcla y lo hace realmente bien. No parece una copia y tiene originalidad propia el juego. Es una mezcla yo diría entre Bayonetta en cuanto al estilo. También coge cosillas de lo que puede ser Nier Automata. Y también otras cosas como el tema de Dark Souls. Tiene pues zonas de asentamiento donde puedes mejorar y también recuperar la vida. Pero claro una vez haces eso pues todos los enemigos resucitan y tienes que derrotarlos nuevamente. También hay muchos enemigos que se esconden en ciertos sitios. Y pues bueno están puestos ahí pues para que te sorprendan en el caso de que no hayas jugado antes. Y bueno son cosillas ya digo que mezcla un poco de hack and slash con juegos tipo Souls. Y la verdad es que le sale de maravilla. El juego además no es solo combate. Mezcla zonas de puzzles. Tienes que ir pues investigando ciertos rincones del escenario para conseguir códigos y poder abrir cofres. Y conseguir demás bonificaciones. Además tiene zonas de plataformeo que no me esperaba para nada. Y puede resolver de diferentes maneras. También tiene zonas acuáticas. Estas zonas acuáticas, estas zonas de puzzles. Tienen cierto parecido a las zonas que podemos encontrar por ejemplo en The Last of Us. Intentar acercar una plataforma para poder llegar a la escalera y superar la fase. La verdad es que pintan muy muy bien porque así no es solo combate. Y tienes más cosas que hacer en un escenario tan currado como puede ser este. Y creo que añade un poco de variedad a lo que es este Stellar Blade. Si hablamos de Stellar Blade no podemos dejar a un lado la polémica que se está generando con Eve, la protagonista de este videojuego. Como bien podéis ver visto a lo largo del video pues tenemos un personaje femenino muy atractivo. Y esto pues a cierta parte de la sociedad a día de hoy pues no le gusta. Y están criticando, intentando funar el juego desde diferentes medios de prensa. No sé si sabéis lo que es Sweet Baby Ink pero os lo voy a resumir rápidamente para quien no lo sepa. Es una empresa subvencionado por gobiernos y por demás empresas multimillonarias que se dedica a cambiar las historias originales de los juegos y hacerlas más inclusivas. Ya sabéis metiendo personajes negros, transgénero o el tema este de Spiderman 2 de Le Doctore Young. Cosas políticas que no tienen nada que ver con los videojuegos. Pues bien, esa parte de la sociedad woke está intentando pues desprestigiar este juego. Y justo está consiguiendo todo el efecto contrario. Está haciendo que más gente se interese, más gente reserve y más gente compre este juego. Y estoy seguro de que va a ser pues un total éxito. Así que bueno, yo sinceramente espero que triunfe porque yo he jugado la demo y personalmente me ha gustado muchísimo. La he rejugado 4 o 5 veces y está muy muy bien. Os recomiendo que si tenéis una Play 5 le deis la oportunidad y yo creo que gustará a la mayoría. Así que nada, si os ha gustado este vídeo ya sabéis dejad un like, un comentario de que os parece el tema este. Tanto de la polémica de Stellar Blade como que os parece el juego en sí, ¿no? Centrándonos un poquito en el videojuego. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.